Los vecinos cuentan que hay una lucha armada para resolver conflictos entre sectores que parece que la única forma de resolverlo es a través de las balas. Es una cosa muy difícil, muy compleja de entenderlo, porque cíclicamente estas cosas pasan. Ustedes vienen acá cada tanto porque ha ocurrido algo. Lo que se vivió ese tipo de balacera es realmente fuerte, las imágenes son muy fuertes. Me cuesta pensar que estoy a cinco cuadras de eso, es como que ocurriría en otro lugar. Pero es acá y acá tenemos que tener conciencia de que está ocurriendo. Nosotros como vecinalistas hacemos nuestro trabajo, no somos policía, no somos jueces, no somos fiscales. Pero nosotros vamos a pedir una entrevista con Emilce Chimente, la cual conocemos, por haber estado acá en esta vecinalia, un par de oportunidades, cuando era jefa de la policía comunitaria, a la que nosotros apoyamos, defendimos y sentimos mucho que no esté funcionando, para ver cómo podemos, digamos, un poco interceder, digamos, como vecino, como representante de una parte del vecindario ante esta situación. Ustedes decían pelear entre bandas, bandas que manejan droga, que tienen que ver con hinchadas de fútbol, ¿cómo se identifica eso? Los vecinos nos dicen eso, o sea, que son por lucha territorial y por lucha de dinero. Aparte de esta pandemia también, al no haber fútbol, la gente se pone un poco nerviosa, porque evidentemente no hay negocios, o sea, los partidos de fútbol traen mucho negocio, y mucha recaudación, y bueno, eso hace 7, 8 meses que no está ocurriendo. Entonces, no es justificable, o sea, no es justificable, pero evidentemente se sitúan situaciones para que se produzcan. Claro, esto se vio ahora, tiene cierta repercusión, pero ¿es habitual esto sucede una vez por semana? No, 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 no es habitual, ocurre cada tanto, una o dos veces al año, más o menos son las estadísticas, supongo que el Ministerio de Seguridad tendrá las estadísticas.